¡Ven a jugar con vosotros! ¿Listos para empezar? Vale, pues en nada, empezáis. ¡El viaje por el país de los dinosaurios! ¡Todos al tren! ¡Hala! Este es un país lleno de dinosaurios. ¡Anda! ¡Mira lo que tenemos al lado! ¡Un montón de espinosaurios! O los que también se llaman estegosaurus. ¿Qué os pasa? ¡Oh! ¡No encontramos a nuestro pequeño naranja! ¿Eres un amigo naranja que habéis perdido? ¡No os preocupéis! ¡Sí! ¡Encuéntralo, por favor! ¡Vale! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscar! A ver, encontramos. Primera parada. ¡Uy! ¿Qué sitio es este? ¡Hala! La primera parada hay... ¡Es de velociraptores! ¡Qué miedo! ¡Este es azul! ¡Y el velociraptor nos va a comer! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Que salgamos de aquí corriendo! ¡Arrancar motores! ¡Todos al tren! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Mejor! ¡Vámonos corriendo! ¡No nos pille! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a la siguiente parada! ¡Y nos encontramos! ¡Ah! ¡Es la zona de los teranodones! ¡Hala! ¡Es un teranodón! ¡Hola, teranodón! ¡Tú eres amigo de Arlo! ¡Tú eres del juguete de Arlo! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a ayudarle! ¡Dónde está atrapado! ¡Le quitamos los palos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos a quitarle! ¡Uno! ¡Y otro! ¡Perfecto! ¡Los dos fuera! ¡A ver! ¿Ya puedes volar? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ya puedes volar! ¡Muchas gracias! ¡Todos al tren! ¡Siguiente parada! ¡Y llegamos a la estación de... ¡Ah! ¡La estación de los brontosaurios! ¿Dónde está...? ¡Y los zapatosaurios! ¿Dónde está Arlo? ¡Del viaje de Arlo! ¡Un gran dinosaurio! ¡Ah! ¡Están! ¿Qué estáis haciendo, chicos? ¡Mira! ¡Estamos aquí comiendo muchas hojas! ¡Que tenemos mucha hambre! ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, bueno, pues nada... ¡Uy! ¡Sois un montón! ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos aquí muy tranquilos! ¡Bueno! ¡Todos al tren! ¡Nos vamos! ¡Siguiente estación! Vamos a ver a dónde vamos ahora... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡El rincón de los... ¡Ah! ¡No! ¡Son los estillimolos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y un anquilosaurio! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estáis? ¡Aquí reunidos! ¡Sí! ¡Estamos aquí charlando! ¡Aquí estamos muy tranquilos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Todos al tren! ¡Siguiente estación! A ver... ¿Dónde llegamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Ala! ¡El sitio de los triceratops! ¡Ah! ¡Ala! ¡Sois un montón! ¡No! ¡Oye! ¡Qué hacéis ahí reunidos! ¡No! ¡Estamos aquí! ¡En círculo! ¡Viendo por qué este amigo nuestro! ¡Tiene! ¡Está comiendo una hoja! ¡Jeje! ¡Bueno! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡De repente! ¡A dónde vamos! ¡A un sitio... ¡Ah! ¡Muy peligroso! ¡El valle de los Tyrannosaurus Rex! ¡Cuidado! ¡Hay un montón! ¡Cuidado que nos pueden comer! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Hay un montón de Tyrannosaurus Rex! ¡Uno rojo! ¡Otro amarillo y con grandes dientes! ¡Socorro! ¡Los van a comer! ¡Ay! ¡Estoy escuchando un ruido! ¡Un ruido de un niño pequeño que está chillando! ¿Alguien lo ve? ¡Ah, sí! ¡Está ahí! ¡Es el... es el pequeño naranjito! ¡El pequeño naranjito que estábamos buscando! ¡No sé! ¡Mamá, Spinosaurio! ¡Está atrapado entre los Tyrannosaurus Rex! ¡Nadie lo va a poder salvar! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Está atrapado entre los Tyrannosaurus Rex! ¡Nadie lo puede salvar! ¡Nadie lo puede salvar! ¡Sí! ¡Tú me ayudaste! ¡Yo te ayudaré! ¡Volando voy a rescatar! ¡A mi gran amigo! ¡Ahí voy! ¡Ojalá no me pille ningún Tyrannosaurus Rex! ¡Te pillé! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Corriendo! ¡Hacia el valle de tu madre! ¡Los Spinosaurios! ¡Los Stegosaurus! ¡Yo te devuelvo con tu mami, hijo! ¡Ahí vas! ¡Anda! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡Muchas gracias, amigo Terodalón! ¡Amigo de Arlo! ¡Sí! ¡Soy Thunderclap! ¡Me voy! ¡Mamá! ¡Estoy muy contento de verte! ¡Estaba atrapado! ¡Estaba atrapado entre los Tyrannosaurus Rex! ¡Bueno! ¡No te preocupes! ¡Vamos a jugar todos juntos ahora! ¡Ay! ¡Somos tus hermanos! ¡Sémanos mal! ¡Hijo! ¡No te pierdas más! ¡¿Os ha gustado? ¡No olvidéis suscribiros al canal! ¡Adiós! ¡Van a jugar con vosotros!